Hoy te voy a enseñar a cómo hacer una granja de tradeos para Minecraft Bedrock en la versión 1.18 Este tutorial funciona para Minecraft en Xbox, en Playstation, en Nintendo Switch, en iOS, en Android y para PC en la versión de Windows 10 Edition Así que si tú tienes Minecraft en alguna de esas plataformas en la versión 1.18, este tutorial es para ti Bueno, pues dicho esto, ¡vamos con los materiales! Por aquí te estoy dejando los materiales y te recuerdo que si el video te gusta y la granja te funciona Me ayudarás muchísimo suscribiéndote al canal y dejándole un buen like a este video para poder seguir trayendo más contenido así Ahora sí, ¡vamos con el tutorial! Vamos a comenzar dirigiéndonos hacia el nether y una vez que estemos en el nether vamos a romper 4 bloques 1, 2, 3 y 4 de esta forma y ahora simplemente colocaremos un cofre doble Lo colocamos de esta forma, ahí está, rompemos otros 2 bloques más de esta forma, ahí está Y colocaremos una tolva conectada hacia el cofre, la colocamos y nos tiene que quedar algo como esto Y ahora sí, simplemente le conectamos un riel encima, todo esto lo tienes que hacer agachado porque si no, no vas a poder hacerlo Te agachas y empiezas a dar los clics y ahora sí colocas la vagoneta con tolva, colocas una vagoneta con tolva de esta forma Y por aquí vas a colocar un bloque, el bloque que tienes que colocar aquí tiene que ser de cristal Ya que si colocas un bloque que no sea de cristal no vas a poder abrir el cofre Y ahora sí, una vez que hayas colocado el bloque de cristal vamos a colocar 1, 2, 3, 3, ahí está, este no cuenta 3, 4 y 5 de esta forma y ahora sí simplemente elevamos todos estos 2 bloques hacia arriba con cristal 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y romperemos este bloquecito, lo rompemos y justo aquí es donde colocaremos a nuestro piglin Si te estás preguntando como vas a hacer para traer a un piglin y meterlo justo aquí es muy fácil y sencillo Simplemente colocaremos por aquí unos cuantos rieles, 1, 2, 3, por aquí vamos a crear un caminito fácil Venimos por aquí y creamos un caminito de esta forma, ahora sí simplemente esperaremos a que un piglin se nos acerque Una vez que tengamos cerca a un piglin lo único que tendremos que hacer es lanzar un lingote de oro justo aquí a las vías Y justo él vendrá y se tendrá que poner justo aquí encima de las vías, ahora simplemente colocamos un vagón y lo empujamos de esta forma hasta que se meta Una vez que esté ahí adentro rompemos este riel, rompemos la vagoneta, la rompemos y rompemos este riel también Y básicamente así es como capturamos y metemos a nuestro piglin justo aquí a la jaula Ya que tengamos a nuestro piglin atrapado simplemente le colocaremos una tarjeta para que no desaparezca Puedes ponerle el nombre que quieras pero asegúrate de colocarla porque si no él va a desaparecer Ahora con la ayuda de un bloque de apoyo colocaremos un soltador justo de esta forma Subimos un poquito y lo colocamos mirando hacia abajo, asegúrate de que la carita esté mirando hacia abajo porque si no esto no va a funcionar Y también asegúrate de que sea un soltador y no un dispensador Justo detrás del soltador vamos a colocar un observador de esta forma, venimos por aquí y lo colocamos Asegúrate de que el puntito esté mirando hacia arriba al igual que la flecha tiene que estar mirando hacia arriba Y ahora si vamos a colocar el segundo observador, venimos por aquí, miramos hacia la carita y lo colocamos Y como podrás ver el puntito de abajo tiene que estar parpadeando al igual que tenemos que tener una flecha hacia arriba y otra hacia abajo Y ahora si también el puntito de arriba tiene que estar parpadeando Una vez que tengamos esto vamos a colocar un bloque justo encima del observador Lo colocamos, ahí está y colocaremos en seguida una palanca, activamos la palanca Y enseguida colocaremos un repetidor mirando hacia el soltador, lo colocamos de esta forma Y nos tendría que quedar algo como esto, ahora si simplemente venimos por aquí Y justo al lado de la palanca colocaremos un dispensador pegajoso mirando hacia abajo Venimos y lo colocamos, se tiene que activar Y ahora si colocaremos un bloque de oro, lo colocamos Y asegúrate de que sea un bloque de oro porque si no eso no va a funcionar Ahora nos dirigimos hacia nuestro repetidor y le vamos a dar un tic, ahí está, le damos un tic Y ahora si justo aquí en el soltador vamos a empezar a agregarle todo el oro que tengamos Le empezamos a agregar, obviamente tiene que ser lingote de oro porque si no esto pues no va a funcionar Y una vez que termines de colocarle los lingotes al soltador ya habremos terminado de construir la granja Ahora te voy a enseñar a hacer que esta granja funcione Y para ello simplemente venimos por aquí y le damos click a la palanca, la activamos Y como podrás ver aquí va a empezar a dropear rápidamente los objetos Simplemente venimos aquí al cofrecito y como podrás ver aquí ya tendremos todos nuestros tradeos Como podrás ver hacer esta granja es realmente fácil y es muy muy rápido el tradeo Como podrás ver es súper 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 rápido Así que si tú quieres hacer tradeos con piglins esta es la mejor forma Hemos llegado al final del video y te recuerdo que si el video te gustó y la granja te funcionó Me ayudarás muchísimo suscribiéndote al canal y dejándole un buen like a este video Para poder seguir trayendo más contenido así Toda esta semana estoy subiendo contenido de Minecraft Así que recuerda suscribirte para no perderte ningún video Ahora si me despido de ustedes Un saludito a todos y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!